Soy un camión hormigonera, a mí me gusta mezclar, el cemento y el agua me ven feliz, la verdad es jugar ahí, soy un camión hormigonera muy trabajador, mezclo el cemento girando el bombo. Mi fuerza, permíteme, ven conmigo a mezclar, vamos a empezar, tira y tira sin pensar, todo irá genial. Soy un camión hormigonera muy trabajador, combino cemento, arena y agua para crear hormigón. ¡Guau! Vamos a trabajar, de cemento para evitar, sin valesidad, tú y yo, mezclar y mezclar y parar. ¡Sí! Mezclar es fácil para mí. ¡Sí! Mezclar es fácil para mí. Tut-tut, bolidos. Tut-tut, bolidos. Soy un tut-tut, camión hormigonera. A mí me gusta mezclar. ¡Tut-tut! El memento y el agua me hacen feliz. Cantar, jugar y reír. ¡Tut-tut! ¡Sí!